No hablen mal de mí porque donde quiera han dicho que pues que ya estoy muerto, que cierro ruedas, que soy muy borracho, que no cumplo con mis compromisos y pues voy yo. Ahí está la gente que lo diga verdad. Usted después de hacer rancheritos y de haber trabajado tantos años, ¿le quitaron el nombre de rancheritos? Pues entre comillas. ¿Cómo era la sociedad? Platíquenos, ahora sí. Pues mira, el que administraba era él, en realidad pues... ¿Quién era él? Santuño Garza. La oficina era de él, todos los muebles eran de él. Yo no tenía nada más que la sociedad en el grupo. ¿Representaban artistas? Sí, claro que sí. En aquel tiempo estaban Impacto Montamorelos, estaban Kiko Montalvo, había varias ocupaciones ahí. Los Montañeses del Álamo. Montañeses del Álamo, que todavía los tiene él allí. Y pues mira, yo no quiero discutir con él, pues ahí muere. Todo se apaga. Pero él se quedó con el nombre de rancheritos. Dice, dice, había que demostrarlo. Porque primero que todo, pues conmigo no contó para registrar el grupo. Y un registro dura más que ocho o diez años. Cinco años, creo. Cinco años, por ahí. A los cinco años tienes que volver a hacer otro. Y como yo no firme nada, así que pues no es válido. ¿Usted cómo se está presentando entonces ahora? ¿Don Catarino Leos? Catarino Leos. O le pones el rancherito mayor. O los rancheritos de Catarino si quiero. Pero no necesito yo ni usar el nombre. ¿Y anda otro grupo que se hace llamar los rancheritos del Topo Chico? Hay varios. Hay varios. Sí. Válgame. Ya salieron varios rancheritos, pero pues como no hay nada que quitarles, él no les hace problema. Y tú sabes que una demanda cuesta también. Entonces, ¿usted terminó relaciones con esa empresa? Sí, no terminó. ¿Salieron mal de alguna manera? Sí. No hay amistad. No hay amistad. No hay nada. Pero sí tenían muy buena amistad. Y yo, claro, en su tiempo sí. Pero ya ahorita, por ejemplo, esto de ahí que quede, él sigue a su rumbo, yo al mío. Este, si ellos dicen que son rancheritos y la gente les cree, pues qué bueno, ¿verdad? ¿Usted los perdonaría? Bueno, yo creo que los músicos no tienen nada que ver. No, no, pero a este señor. No creo. ¿Usted no los perdonaría? No. ¿Y si se lo vuelve a encontrar en algún lugar? Para mí es indiferente. No, no, no. Es un ciudadano más. No, no, no. ¿Qué hubo? No, no creo. No lo reto. No soy yo, no soy de ese tipo de gente de que quieres cobrarte las cosas a la mala. No, yo no. No, no. No, no. No hablen mal de mí porque donde quiera han dicho que, pues que ya estoy muerto, que cierro ruedas, que soy muy borracho, que no cumplo con mis compromisos y pues voy yo. Ahí está la gente que lo diga, ¿verdad? Manda un rumor muy fuerte y bueno que no canta un catarin. Bueno. ¿Es cierto o no es cierto? De la viva voz de usted. Bueno, estoy grabando todavía. ¿Eso quiere decir entonces que sí canta? Bueno, la gente lo cree así y por eso estoy ahí. Este, estoy grabando y acabo de grabar con Salomón Robles para su aniversario. Grabando con Beto Zapata también. Y este. Entonces ahí con la empresa esa ya ni buscarla ya terminó. No tengo nada. Si le quitaron el nombre. Pues, como te digo entre comillas porque yo mismo amo Catarino. Sí. Y Catarino lo conoce como Rancherito del Topo Chico desde hace ya 63 años. Están como pegados. Están como pegados. Don Catarino Leos y Rancherito viene siendo como lo mismo. Es lo mismo. Digo porque, pues no hay inclusive, como te digo yo, los dueños de la empresa Topo Chico. Yo tengo el permiso de usar lo de Topo Chico. Lento. Y hablando de todo un poco y de canciones. Oiga. ¿Le han grabado grandes artistas a usted canciones de su autoría? ¿Cómo no? Pues te digo que, pues... ¿Quién le ha grabado, Don Catarino? ¿Eh? ¿Quién le ha grabado? Platíquenos. Pues mira, este, de los grupos norteños. Todos. Que grabó Invasores. Pinche mente así nomás. Sí. Me grabó Invasores. Me grabó, este, Cállate de Linares. Me grabó, este, este, este... Juan Villarreal. Sí. Me grabó Ramón Ayala. Mi compadre Eliseo. Este, me grabó, este... ¿Entocado? Pesado. 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 Me grabó, por ejemplo, La Sonora Santanera. Hasta La Santana. Grabó La Sonora Ciguaray. Grabó una misma canción, Paquita del Barrio. Sí. La grabó Chelo Silva. La grabó Chalito La Flaca. ¿Te acuerdas de Chalito La Flaca? También la grabó. Y, este... Últimamente, pues, me grabó también una Intocable. Sí. Qué chulada. Usted ya se puede ir en paz. Usted ya hizo de todo. Está tranquilo, ¿verdad? Se le ve tranquilo. Sí, te lo juro que sí. Eh... No me siento defraudado de mi vida, porque... Pues, me dio mucho para lo que yo esperaba. Entonces, este... No tengo, como te dije, no tengo dinero. Pero tampoco me estoy muriendo de hambre. Sí. Algo hice. Oiga, y en la parte del amor, las mujeres sí le pegaron en la vida. Pues, mira... Dice que de Dios no se habla, pero... Este... ¿Por qué no? Yo me casé tres veces. Tres veces ya. En mis tres... Oiga, hasta ahorita. Hasta ahorita. En mis tres esposas que tuve, que vivo con ella, me regalaron catorce hijos. Catorce hijos. Sí. Diez mujeres y cuatro hombres. Qué chulada. Así es que todos, pues, tratamos de llevar la vida hasta en paz. Nos frecuentamos de mi primera, de mi segunda y de mi tercera. Algunas de mis hijas hoy... Vienen, vamos y... Sí. Oiga, Ducata, entonces usted, este... Puso una vida tranquila? Se siente bien? Satisfecho? Ahorita sí, como te digo, mira, pues yo vivo aquí tranquilo. Sigo trabajando. Sigo trabajando. Eh... No... Tanto como cuando tenía 18 años. Oiga, y si... Y si... Para todos los empresarios que nos ven en toda la República Mexicana, Estados Unidos... O sea, usted está dispuesto para ir a trabajar? Donde... Donde me paguen, porque pues... No, 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 pues... ¿Verdad? Entonces, pues ya... Ya... Camioneta y todo, ya no hay nada. Un avionazo y total, ¿verdad? Claro. ¿No les tienen miedo los aviones? No, 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 para nada. ¿Tienes miedo a nada? Viaje mucho en ellos, lo que pasa que... Pues he tenido yo problemas de... 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 Lo del corazón que tuve... Tuve unos infartos que me dieron. ¿Cuántos infartos le han dado en su vida? Cuatro. ¿Cuatro infartos? ¿Ya ha aguantado el viejo? No, vamos... Pues todavía... No... No me han operado todavía de cirugía, nada. Todo... Ha sido con... Con medicamento... Acumulieron... Bastante grasa en una de mis arterias. Sí. Y con... Mi medicamento se deshizo. Ah, gracias. A veces que... No puedo decir... ¿Algo otra enfermedad? Sí, soy diabético. Ah, diabético. ¿Cómo? Y... Y también tuve... También convulsiones. Ajá. Ahí estoy todavía, pero... A pesar de las convulsiones... Pues me acuerdo casi de todo. Mire. Que es la que te borra el... ¿Se acuerda de todas las canciones? Casi de todas. ¿O... O la está leyendo en la hora del... No, no, no. Yo la sé... Todo lo sé de memoria. Porque ya no veo bien. Imagínate que... Sin... Sin ver cómo leería. Para tener alguna partitura ahí. ¿Cuántas canciones... Ha grabado de su autoría con Rancherito? Nada más con Rancherito. Eh... Rebas a... Las 600, 700. Sí. De mi autoría. De su autoría. Aparte pues se grabó de otras gentes. ¿Y cuál es la que más le gusta de Rancherito? Oiga, la que usted diga... Todas. No, no, no. Aunque te voy a decir una cosa, mira. Siempre hay una... Así que diga yo... Es que esta canción... Bueno, que el... El Instituto Grande de Catanino... Les ha sido la chiquilla cariñosa. Claro. Pero esa la conocemos a nivel nacional. Bueno. Cuando el mundial en Rusia... Este... Algunos regiomontanos se movieron a un grupo. Y se fueron a representar Nuevo León en Rusia. Y se llevaron un grupito norteño de aquí en Farafara. Y... Y llevaban como bandera la chiquilla cariñosa. Y cuando los entrevistaron... Estuvieron cantando en Rusia la chiquilla cariñosa. Después de Cielito Lindo pues está la chiquilla cariñosa. ¿Y esa autoría de ustedes? Eh... Nomás imagínense lo que ha dejado... En este mundo. ¿Alguno de sus hijos que haya heredado la parte artística? Pues no... Eh... Les gusta la música. Pero no... Pero... Profesionalmente... Ninguno. Ninguno no. Porque también se decía que uno de los cantantes que andan por ahí trabajando que era su hijo. ¿Cierto o no? Pues hay varios. Pero si son hijos de usted o no? Eso... Dicen... No, no. Pero dígame la verdad. No son hijos realmente. Claro que no. Son... Mira este muchacho que anda conmigo. Willy. Es Leos pero no es de la misma gente. Se ha pedido Leos pero no. Pero no es de mi gente. Entonces... Y... Es su hijo. Sí, sí es mi hijo. Y... Se me dio a conocer mucho porque trató de imitar mi voz. Y la imita de hecho. Sí. Entonces... La música es idénticamente que los rancheritos con quien andaba. Tocan igual. Y... Pues cada quien puede decir yo soy mejor que el otro. Pero el muchacho está muy bien. Oiga... Tomador no fue en su vida. Tuvo alguna... Sí. Te voy a decir una cosa. Pero lo que se llama borracho, borracho. No. No. No tomo como cualquier ser humano. Pero cuando traigo gusto me echo mis tequilías ahí. Pero... Casi... Algunos amigos de mucha confianza. Sí. Pero nunca he dejado mi trabajo en alguna parte que me hayan bajado del escenario por tomado. No. Jamás de mi vida. Y eso te lo puede decir el público. Sí. Siempre ha cumplido en todos los aspectos. Claro que sí. Y tomar pues este... Diría que nunca tomo. Sí, sí tomé. Pero no... No es lo mismo tomar... Sí. Que estar enfermo de alcohol. Sí. Yo lo... Si alcohólico no es. Tomo cuando me da mi gana. Y cuando traigo gusto. Y si no tomo en dos, tres, cuatro meses no pasa nada. Oiga, don Servando Cano. Usted lo conoce perfectamente. Buen amigo. Y don Oscar Flores. Sí. Yo siento que... Yo creo, digo no, la verdad es que no estuve en ese momento, pero yo creo que ellos se hicieron millonarios a custodia de los grupos de ustedes. Bueno, pues mira... O no es cierto. Yo creo que no son los únicos. Ellos hicieron su dinero. Gente que tiene otra astucia de trabajar y pues son muy... es válido desde luego, ¿no? Sí. Entonces con ellos, muchas agrupaciones también se hicieron. Gracias a la audacia de ellos, muchos grupos se hicieron grandes. Sí. Tienes tú, por ejemplo, Beto Zapata, Pesado. Sí. Pues ahí empezó con Servando y con aquí y allá. Sí. Yo grabé con él dos canciones también. Y fue lo primero que grabó con él la dueta porque grabé, pero cómo voy a odiarte y la chiquilla cariñosa que... Fue un éxito, ¿verdad? Me acuerdo de aquella canción que se llama Encías de Ruedas. Encías de Ruedas. Encías de Ruedas. Sí. Una canción enorme, ¿no? Sí. Enorme. Acabo de grabar con Salmón Robles la de... Aviéntame que me dejó el álodo, ¿eh? Aviéntame. Y este... Tienes la razón. Hay mucha diferencia. Es un sueño bonito. Y este... Y lo hicimos de una forma especial. Es para su aniversario. Ahí voy a estar yo con él y te presento la melodía con él. Ahí. Y lo mismo que hice con Beto y luego hice con Marión de Podaca también. Sí. Y... Lo invito a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Sí, no, no. Pues a veces no, porque yo no puedo o no quiero. Pero invitaciones hay de todas partes. Don Cata, placer haberlo visto. No, el gusto para mí. Y agradecerle y decirle que nos admiramos mucho y ahorita en vivo, ¿eh? Que bueno, ahorita en vida. Que me encontraste vivo todavía. Don Catarino Leos. Muchas gracias por permitir y platicarle a todas esas personas de toda la República Mexicana y todo Estados Unidos, la historia de los rancheritos del Tocachico. Gracias. Gracias.